Empezando en todos sus televidentes, Telerama a partir de este lunes 2 de septiembre hace un cambio en su programación estelar, donde además estrena la novela Pobre Rico. Veamos. A partir de lunes 2 de septiembre a las 21 horas, Telerama ofrece a sus clientes una programación de entretenimiento donde estrena además la telenovela chilena Pobre Rico, que fue un éxito en su país. Se trata de dos chicos que al nacer fueron cambiados. El uno nace en un hogar pobre, el otro en un hogar rico, pero al ser cambiados el rico es pobre y el pobre es rico. Entonces luego pasa el tiempo y se dan cuenta de este error y los chicos tienen que regresar a sus hogares. Entonces ahí empieza esta trama que va a haber comedia, va a haber drama, va a haber varias situaciones, va a ser bastante interesante para que nuestros televidentes puedan divertirse también con esta telenovela. Después de Pobre Rico, a las 22 horas continúa la telenovela Las Vegas. Ellas se ponen los pantalones y ellos se los sacan. Mientras que Telerama Noticias será a partir de las 22 horas 30 para continuar con más deportes a las 23 horas y el reprise en nuestro programa a las 23 horas 30. Vamos a tener este cambio porque entra este estreno, pobre rico, y además porque queremos pues que en la noche tener un tiempo un poco más entretenido para nuestros televidentes. Tú sabes, todo el día a veces la gente con el trabajo, las situaciones, la casa, entonces que puedan llegar a sus hogares, que puedan prender el televisor y ver algo agradable, algo con el que puedan divertirse. Entonces queremos un poco ponerle ese entretenimiento en las noches a través de Pobre Rico y luego seguir entretenidos con lo que es Las Vegas y por supuesto terminar la noche bien informados a través de Telerama Noticias. Y usted no se puede despegar de nuestra señal porque estamos realizando más cambios en nuestra imagen y programación. Porque Telerama, somos más innovación.